Muy buenas amigos, bienvenidos a la Isla Linky una vez más, estamos aquí en un nuevo episodio de Tales of Monkey Island. Como sabéis en el último episodio conseguimos leer el mapa que habíamos sacado de la botella irrompible, con el ojo de manatee que conseguimos de Maggi. Vamos a ir para la selva para descifrar el mapa, llegamos a este altar, lo primero que hay que hacer es poner el mapa en el altar y vemos que Gaibrush hace el gilipollas un poco. Y bueno, después vais a ir viendo como todo se corresponde con lo que nos aparece en el mapa, es decir, sonidos de abejas, de monos, hay que utilizar la veleta que se cayó de la casa de la maestra Voodoo. Hmm... So far, so good. Y como veis llegamos aquí a esta puerta, vamos a ver que pasa. Parece el maléfico doctor este extraño, vamos a ver. Sabíamos que tenía algo que ver con los vientos. Vamos a ver que es esta puerta. Bueno, tiene una nariz de cristal. Yo creo que es de cristal irrompible, Gaibrush, vamos a mirar lo que es el portal. Sabíamos que tenía algo que ver este doctor. Y como eso es cristal muy fuerte, vamos a probar. Como vemos, se ha caído esta máscara, la vamos a coger. Y vamos a ir a hablar con este doctor. A meterle un poco de miedo, vais a verlo ahora. Está aquí mirando algo, observando algo con un catalejos. Vamos a hablar con el doctor muerte. Si no estás aquí para voluntar a tu madre para el avance de la ciencia, no tengo nada que decirle a ti. Por ahora. Esta es tu que sí. Vamos a decirle esto. ¿Estás seguro que no sabes nada sobre los vientos de Flotsam? ¿Qué estás insinuando? Me ocurre que los vientos de vientos de aquí han sido muy buenos a ti. Dandole un suplazo de pacientes y todo. No, no, no tengo idea de lo que estás hablando. ¿Esto parece familiar? Me lo he dicho. Me lo he dicho. Pero se rompió esa puerta anciana en la ciencia. ¿Una anciana puerta con un manatee en la ciencia? No tengo idea de lo que estás hablando. No hemos dicho nada de un manatee. Luego un pollo de goma con polea en medio. Una buena alusión al primer Monkey Island. Como vemos, se queda arrasado. Y va a venir a comprobarlo. Vemos que Guy Bruce se esconde. Pregunta adentro. Eso es lo que se cree él. Como vais a comprobar ahora. Sí, de hecho lo que vamos a hacer. Cogemos el loro. Repite la misma frase una y otra vez. Lo metemos para adentro. Guy Bruce es un poco tonto, como veis. Estúpida ave, dice. Pero al final le mola. Vamos a ir a verle otra vez al Doctor. Hablamos con él una vez más. Vamos a decirle que estamos yendo una vez más a la puerta. Nos vamos. Y esta vez, como hemos tirado el pájaro. Le vamos a engañar. Vemos que introduce ahí una cosa extraña. Guy Bruce se queda flipándolo. Cogemos. Esa especie de llave. Y cogemos a nuestro pajarito. Guy Bruce utiliza. El pájaro para subir su ego. Y como vemos. Llegamos aquí a una especie de. Figura extraña. Que está. Absorbiendo los vientos. Y por eso. Los vientos pan raros en esta isla. Era toda una conspiración. Nos lo ha soltado así. Sin quererlo. Bueno. Vemos que hay ranuras de estas. Como la que él ha metido. La herramienta antigua esta. Vamos a. Utilizarlo. Con la almeja esta. Se abre un ojo. Y empiezan a salir. Totems raros. Por toda la isla. Estos los hemos estado viendo. Por la selva. Aparece otro aquí. A nuestro lado. Y como dice Guy Bruce. Hay que invocar algunos dioses del viento. Vamos a. Examinarlo. Lo giramos. Y no tenemos. Ni idea. Pero aquí. Si estamos un rato así. Girándolo y haciéndolo mal. Nos dice Guy Bruce. Si tendrá algo que ver. Con la veleta del clima. Si examinamos la veleta del clima. Veis que tiene unas caras. Extrañas. Además nos está indicando hacia eso. Y veis que. Los ídolos estos tienen. Un zócalo interesante pone. Ponemos esto encima. Y como veis. Es como que se nos descifra. Se nos pone el. Las posiciones que tiene que ser. Entonces ahora. Que ya lo tenemos igual. Usamos. El palo raro este. Y se mete para adentro. Y además este. Totem gigante. Mete como un dedo en la. Caracola esa. Como para parar el viento. Viene aquí el doctor. Con un arma super extraño. No sabemos de que es ese arma. Guy Bruce se queda desafiante. Mirándole. Complígame. 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 Le dice. Vamos a buscar las otras. Estatuas. Los otros ídolos. Aquí hay otro. Parece que le falta la nariz. Como vemos. Y es que no. No hay otra. O sea. Es la que nos hace falta. Además. Por deducción. No hay nada más por coger en la isla. Y si vais probando. Acabáis viendo que el florero este. No es más que la nariz. Que el doctor este la había robado. Y la tenía de florero. Y vuelve a pasar lo mismo. Se vuelve a cerrar. Y se cierra otro dedo del. Del ídolo. Viento roto. Son el viento de los pedos. Una vez más. Viene. El doctor. Amputaciones. Nos vuelve a pegar otro tiro. Aquí encontramos otro más. Pero como vemos. Le falta una de las piezas. Esto tiene fácil solución. Lo que hacemos es coger la rueda de queso. Que tiene un parecido bastante increíble con esas ruedas. Y pasarla por aquí. Creerme que esto me ha costado un buen rato. Descifrarlo. Probando. Con varias cosas de toda la isla. Ponemos la rueda de queso aquí. Encaja perfectamente como veis. Utilizamos la herramienta. Una vez más se mete para adentro. Vemos que esta vez no viene el doctor. Está esperándonos. Era de esperar. Vamos a preguntarle que como llegó hasta aquí. Vamos a hacerle el lío. Porque se va. Se está pasando de listo. Si no hacemos esto nos pega un disparo. Y nos manda otra vez fuera. Para intentarlo otra vez. Vamos a coger el tubo de Wu. Se lo ponemos en el rifle. Algo muy típico. De las películas. Se va a tragar su propia medicina. Toma ya. Vemos que se queda aquí encerrado. Vamos a ver. Porque si ponemos la veleta. Vemos que. Dice una cosa extraña. Gai Bruce ya veréis. No tiene las ranuras necesarias. La última de las combinaciones se consigue sacándolo. Como veis. Hay una combinación que no hemos utilizado ahí. Así que vamos a ponerla. Vemos que le duele. Que se joda por listo. Y vamos a utilizar. La herramienta una vez más. Para cambiar definitivamente los vientos. El ídolo vuelve a soplar como debe de soplar. Hemos reestablecido los vientos. De la isla Flotsam. Y como dice Gai Bruce. La peste también parece que se está espartiendo por el mar. Y este malhechor termina confesando. Utilizaba los vientos para conseguir conecillos de indias. Porque el pirata no es escuchar. Gai Bruce le trolea. Nos la jura. En tu pequeño lado también. Nos la jura pero bien. Esto nos va a traer problemas seguro. Más adelante. Lo vamos a dejar por aquí. Porque no nos da más tiempo. Se nos corta ya el episodio. Si no. Como veis está calentito ya para el próximo. La historia. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así darle like. Compartirlo con los amigos. Y por las redes sociales. Y si os gusta el canal. Os agradezco que os suscribáis amigos. Nos vemos en el próximo. Un saludo a Isla Dinky amigos. Chao.